Tortura, ni arte ni cultura, tortura, ni arte ni cultura, tortura, ni arte ni cultura, tortura, ni arte ni cultura. Sí, no logramos que se suspendiera, pero que quede como antecedente el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos días para que avale la inconformidad de la gente respecto a este tipo de actos donde se promueve la violencia y la tortura. Tenemos más de 12 mil firmas, continuamos reuniéndolas todavía, las vamos a reunir hasta que vea la luz la ley COAT, donde se regule el maltrato a los animales, donde se castigue el maltrato a los animales, donde se prohíban las corridas de toros, las peleas de gallos, las peleas de perros clandestinas, todo lo referente a maltrato animal, la tenencia de mascotas, la venta de animales, todo eso. Entonces, esto va a servir como antecedente. Vamos a invitarlos nuevamente a que la manifestación, nuestra protesta sea pacífica. Estamos completamente en contra de la gente que está asistiendo a este acto que es de tortura y de muerte, y de sufrimiento animal. A los asistentes no les va a gustar oír esto, pero es la verdad. Van a torturar seis toros hasta que mueran ahogados en su propia sangre. Eso va a pasar ahorita. No nos gusta. Yo creo que las personas que están asistiendo desconocen esto, porque no creo que no les afecte. Pero bueno, cosa de cada quien. Entonces, vamos a manifestarnos de manera pacífica. Si se permiten consignas, no hay que agredir a las personas. Vamos ahora sí a formar la valla. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! Es tan peor ellos que los toreros ¿Por qué? Vean lo que me gritaron ¿Qué le gritaron, señor? No escuchen Asesino, perro... En fin ¿Qué crees que tengo la ignorancia con la sabromática? No, aquí... Mira, yo le voy a decir una cosa De que a mí me gusta, ¿sí? Yo sí les digo una cosa Me gusta el toreo No me gusta que más se nos arruinan ¿Tú? Señor, creo que es fina de que se haga este tipo de manifestaciones Donde se griten No, que me ofendan ¿Por qué? ¿No me dicen más? Si yo me pongo ahí Que me anotan un ramón, jodazos No tiene caso Ellos sí me ofendieron Me dijeron una bola de cosas No saben, definitivamente no saben lo que están haciendo Ahora ni modo que digan Que no comen carne Que no comen carne ellos Entonces, ¿de dónde viene la carne? ¿De la vaca muerta que no? ¿Por qué no van y se ponen allá Al rastro municipal, a la Balmo Para que no maten las vacas? Señor, dicen que es un espectáculo de sangre ¿Perdón? Dicen que es un espectáculo de sangre El que van a presenciar No, de ninguna manera ¿Incita la violencia? No, de ninguna manera Es más feo ver a un boxeador Arriba de un ring Que ver a un toro divertirse Porque es una diversión la que venimos a ver ¿El toro está en desventaja? ¿Es que para mí no es un toro? No, pues malamente No está en desventaja ¿Por qué? ¿Ha habido boxeadores Que quedan locos? ¿Muertos? ¿Por qué no dice nada sobre eso? Nosotros estamos dando protección aquí Se manejó inicialmente De que la manifestación Iba a ser pacífica Vemos que está haciendo de tono Están de esta forma Pues ya agrediendo A la gente que está asistiendo Y por eso no estaba No estaba este Lo vemos mal, ¿no? Está bien que se manifieste Nosotros no le ponemos opción Al respeto Siempre y cuando no afecten Ni le falten al respeto A las personas ¿Cómo van a proceder, Comandante? Nosotros tenemos aquí Haciendo presencia Vamos a instar Incluso queremos hablar Con los líderes Con la finalidad De que cesen las agresiones verbales ¿No? Y esperamos que esto no llegue A algún doce físico Precisamente puede estar La seguridad para evitarlo ¿Perdón, doctor? ¿Dónde va a entrar hoy antes? No, no tengo idea No tengo idea Su grupo de asistentes De ayudantilla Pues tomarán la determinación ¿Cuál es el nombre de su cargo? Jefe de Tránsito José Luis Chagán Oiga, ¿y no se han presentado Incidentes? No, nada más verbales Como ustedes Como han escuchado ustedes No había ninguna relación física Afortunadamente Tenemos la presencia policial Con la finalidad De inhibir esa situación See ya See ya